ah en qué año 50 años 50 años y sigue igual como se le ocurrió a usted como se le ocurrió a usted la idea de montar quieto pues mira, te lo voy a decir cogía el ganado, cogía la leche mis hijas las paredes la vendían y se traían la comida para acá, lo que fuera y él también dio por cerrar aquí un poquito más, entonces unas 5 gotas por ahí, empezaron los amigos venir, los amigos venían todos nos vamos a venir aquí, nosotros somos jubilados y vamos a venirse aquí claro boom, boom, boom ya se iban enterando ya es más este, entonces ya puse ambositos y entonces pues igual que la leche una vez se coge más otra vez se coge menos y de ahí asemplando con mis ejercicios que tenía bueno, que he tenido los tengo una vez una vez y y y pastor esto lo que trae es pastor hay de su casa una versa quizás una ola y todo el mundo cogemos de la ola y el otro trae y el otro trae más que una familia más que una familia esto y trae una bolsilla y la parte de pastor yo te hago algunos cantecitos y hago si es que mira que ha sacado un cantecito que los cruzan aquí y se lo es no vengas con tonterías ni presuma de grandeza tu casa es como la mía un paraguas media mesa y cuatro sillas partidas casi casi en el tiempo del mosto vengo los viernes casi todos los viernes vengo aquí a me junto aquí con unos amigos aquí con mi amigo Alcala otros amigos más el mosto me subo como la espuma ¿no? porque tengo un cuello propio vamos allá que a mi no me confundan con nosotros porque tengo un cuello propio cuando yo me voy a cantar que no me confundan con otro que yo soy en el calor en el calor en el calor verde de Antonio Bonal ¿correcto? si ole tu que bello que bello de verdad que bello de verdad que bello de verdad y cuando pintaba y cuando pintaba la tenía le puso un letrero o él lo tiene tiene como quiere que bello de verdad familia amigo compañero no hay más palabras que de eso muchas gracias me dije me Gracias.